Según el índice construido por el Instituto Estadístico de los Trabajadores, la inflación fue del 3,3% en junio. No son los números oficiales del INDEC. De esta manera, los aumentos de precios se desaceleraron el 0,4% en relación a mayo y el 0,8 puntos porcentuales respecto de abril. Acumuló 24,9% en el primer semestre de 2021. Como un premio consuelo para los argentinos, la tasa de inflación interanual de Estados Unidos creció en junio en 5,4% y representó la mayor alza de precios desde agosto de 2008. El anuncio lo dio este martes la Oficina Estadística del Departamento de Trabajo de la Nación del Norte. Alerta en corrientes. Hoy los infectados contabilizados bordearon los 1.000 casos, duplicando al Chaco. Hubo 977 nuevos contagios, 288 corresponden a la ciudad capital y los restantes a 42 localidades del interior. Entre ellas, Bellavista con 123, 121 Goya, 69 Esquina, 43 Paso de los Libres, 38 Virasoro, 37 Santa Lucía, 30 Mercedes, 21 Santa Rosa, 21 Cruz Ucoatía y 18 Santo Tomé, como los municipios que más sumaron en la anterior jornada. La cifra de activos llega a 4.649. Hay 313 internados en el Hospital de Campaña, 73 en la Unidad de Terapia Intensiva, 68 con asistencia respiratoria mecánica. Son 1.171 los fallecidos acumulados. Hubo 7 decesos más, 4 mujeres y 3 hombres. En el pediátrico hay 4 menores alojados en el área COVID, dos de ellos con apoyo de oxígeno. El sábado aprestan dos vuelos para buscar vacunas donadas por Estados Unidos del laboratorio Moderna. No hay confirmación oficial. Todo depende absolutamente de lo que determina el gobierno de Joe Biden. Los posibles embarques vendrían de la ciudad de Memphis. Se cree que la cantidad total rondaría los 3 millones de dosis que deben ir serían utilizadas exclusivamente para menores de edad. Hay 250.000 niños que tienen comorbilidades y que no pueden recibir las que actualmente se aplican en el país. Este mediodía partió otro vuelo hacia China para traer más Sinofar. Es el quinto de los días confirmados durante el mes de julio que completarán 8 millones de inoculantes. Organizaciones sociales se movilizaron en la mañana del martes para reclamar por un proyecto de ley por tierra, techo y trabajo en Corrientes. Se trató de una serie de protestas que se realizan en todo el país. Los manifestantes representaban a la corriente clasista y compativa, al movimiento Evita y otras agrupaciones opositoras a la administración radical, la que controla desde hace 20 años, el poder ejecutivo local. Inclusive algunos de los núcleos de la protesta inscribieron candidaturas a legisladores provinciales en la lista del Frente de Corrientes de Todos. Se empieza a calentar la campaña electoral. Se congregaron bien organizados en la Plaza Vera y se trasladaron hasta casa de gobierno. Más del 50,3% de quienes viven en la provincia ya tienen una primera dosis anti-COVID-19. Hasta el cierre del lunes eran 572.396 los habitantes que recibieron la vacuna. El total de los ciudadanos, que incluye también a menores de 18 años, es de 1.130.320 personas. El promedio de la aplicación diaria, aunque sigue siendo muy lento, se aceleró a 5.629 por jornada. Corrientes. Indefectiblemente necesita inyectar 10.000 inoculantes por día más cuando se inscribieron 77.000 jóvenes de edades de entre 18 y 24 años. El Ministerio de Salud informó hoy que ya no hay más franja etaria como límite. Llegan 32.400 dosis más, 19.200 Sinofar y 13.200 Sputnik componente 2. Hubo 20.023 nuevos contagios y 387 muertes más por coronavirus en la Argentina. Las víctimas fatales llegan a 99.640. Hay por el momento 5.199 personas internadas en unidades de terapia intensiva. Las camas están ocupadas en un 62,7% a nivel nacional y en un 61,2% en el área metropolitana de Buenos Aires. Rusia le daría este jueves la aprobación a 1.300.000 dosis de las Sputnik terminadas por el Laboratorio Richmond en Argentina. El siguiente paso es la autorización de 1.050.000 del componente 2. También se busca la terminación en el país de Sinofar. El proceso con el Laboratorio Sinergium está muy avanzado y podrían estar las primeras dosis chinas disponibles en octubre. Argentina registró un femicidio cada 31 horas entre el 1 de enero y el 30 de junio último. 112 de ellos, un 81% fueron directos, 14 vinculados, 6 transfemicidios y 5 suicidios. Estos últimos son los casos en los que las mujeres se quitan la vida como consecuencia de los abusos sistemáticos y la violencia de género que vivieron. Además, el 3,6% de las 137 muertes contabilizadas en el semestre correspondieron a suicidios femicidas. En lo que refiere al rango etario, las víctimas 55 tenían entre 19 y 30 años, mientras que 47 se encontraban entre los 31 y 50 años, 18 tenían más de 50 años y 14 eran menores de 18 años. En el 56% de los episodios, 77 casos, el autor del crimen fue la pareja o la expareja. Del total, 10 mujeres fueron también violadas. Para el asesinato se usaron armas de fuego, además del apuñalamiento y los golpes, como los métodos más empleados para matar. Quejas en los usuarios del transporte urbano de pasajeros. Desde hace más de un mes que bajaron considerablemente las frecuencias. El argumento empresarial, el escaso nivel de pasajeros por las restricciones. Algo que carece de veracidad. Además de aglomerar mucha gente esperando. Se lleva bastante personas paradas en las unidades, con riesgo de contagio. En contrapartida, Corrientes recibió 270 millones en los últimos seis meses por subsidios al transporte. Es un fondo compensador, paradójicamente por la crisis de la pandemia y en conceptos de atributo social por las sube con descuentos. Pero más allá de este millonario aporte, el rodaje de los colectivos es sumamente menor. Las empresas utilizan y pagan menos horas de trabajo y consumen menos combustible. Además, una parte de los sueldos de los choferes son desembolsos del Estado Nacional. Dinero que recauda de los impuestos de los contribuyentes, quienes a su vez deben soportar el mal servicio. Para Ersa, una ganga que viene hace más de una década. Este miércoles la temperatura rondará entre los 19 y 30 grados. El cielo estará cubierto de nubes con precipitaciones. Será un día lluvioso en la ciudad de Corrientes. Seguí cuidándote. Es un esfuerzo de todos que los contagie o bajen. Cuídate y cuida. Gracias. Gracias.